Y vamos a empezar con la presentación. Vale, un ok así con el dedo porque os tengo silenciado. Como ya sabéis, al final del webinar daré como 10 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a empezar por quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué quieres conocer? ¿Qué proyecto es el que estamos presentando? ¿Verdad? Para esto primero tiene que saber quién es nuestro CEO, quién es el director de nuestra empresa. Y saber cómo se llama nuestra empresa, qué función tiene, a qué se dedica y dónde quiere llegar. El director de nuestra empresa se llama Andrei Jarvato. Es una persona que tiene más de 30 años de experiencia en la vida comercial. como llevando fondos de inversiones y haciendo que varias empresas que han estado a su cargo hayan podido tener una rentabilidad mediante el trabajo que ha ido funcionando. Es una persona que se ha desarrollado también en el mundo del multilevel marketing. Y de aquí ha aprendido una serie de negocios con la que hoy quiere compartir con nosotros cómo las personas pueden encontrar una forma mucho más económica de crear su propio negocio. Sobre todo nos enfocamos en la educación. Este negocio va enfocado a educar a las personas. La compañía donde más quiere influir es en poder pasar los cursos de educación financiera y de inversión que nosotros tenemos para que las personas puedan aprender cómo crear una cartera de inversión. Cómo crear activos. Porque escucharán mucho online. Todo el mundo que haya entrado en cualquier otro negocio habrá escuchado la palabra de libertad financiera, independencia financiera. Pero muchos de estos negocios no te enseñan cómo tú puedes llegar a tener tu libertad financiera. Con Andrei Jarvato nos explica los pasos. Primero para conocer cuál será nuestra libertad financiera. Porque todo el mundo no tiene, no necesita la misma libertad financiera. Pero aquí nos enseñan los pasos críticos. Las leyes que tiene que tener una persona en su vida a la hora de crear activos que paguen sus pasivos. Para empezar, la compañía con la que nosotros trabajamos se llama Skyway Invest Group y es un portal de educación. Además, es un fondo de inversión. Es un fondo de inversión que trabaja principalmente para la financiación y el desarrollo de la compañía de transporte Skyway. Que hoy la veréis un poquito más adelante. ¿Cómo nosotros creamos un fondo de inversión y nos dedicamos a la educación? Es fácil. Andrei Jarvato hace ya ocho años crea su primera empresa que se llama Academia del Inversor Privado. Donde tiene más de 100.000 alumnos. Aquí él enseña cómo estudiar diferentes empresas. Cómo tú puedes evaluar los riesgos que tiene una empresa al tú hacer un aporte de inversión. Y por supuesto, conocer la legalidad que tiene cuando tú vas a poner tu dinero en cualquier tipo de empresa. Por esto, la Academia del Inversor Privado se enfoca en educar a la población para que tenga conocimiento de que el dinero crea dinero. Porque normalmente la persona cambia en tiempo por dinero. Uno de sus propios alumnos en la Academia del Inversor Privado le comenta un proyecto que se está desarrollando del ingeniero Anatolio Yunicke. Él va a conocer a este ingeniero. Que más adelante conoceréis su empresa. Le gusta tanto que quiere ayudarlo a desarrollar este negocio. Os estoy hablando de una persona que ha sido galardonada con el Premio Internacional de la Paz el último año. Por cómo ve la orientación que tiene que tener el transporte para la ecología del planeta con el gasto de menos combustible y de menos energía que los seres humanos gastamos. Andrés Arbatos se basa en una ley muy sencilla. En una ley que gracias al crowdfunding desde que sale con Barack Obama nos permite a cualquier persona convertirnos en inversos. Y para esto nos enseña una tabla tan simple como la que es esta que estáis viendo aquí. Esta tabla es muy fácil. Se determina en dos líneas. La que está a la izquierda es dinero. Y la que está debajo es tiempo. Aquí nos pone un ejemplo muy básico. Un dólar al día. Creo que todo el mundo puede llegar a tener un dólar al día. Si nosotros, porque algo es muy importante. Es muy importante conocer que el dinero es un número. Y si con los números existen reglas matemáticas para multiplicar estos números se puede implementar al dinero. Aquí nos dicen que si nosotros cada día guardásemos un dólar en un mes tendríamos 30 dólares, tendríamos un total de 10.800 dólares. Pero ahora nos cuentan, ¿qué ocurre si nosotros invertimos estos 30 dólares mensuales a un 12% anual? Hay una muy buena pregunta aquí. Y la pregunta es, ¿dónde invierto yo mi dinero que me den un 12% de rentabilidad anual? Y es la mejor pregunta que tú puedes hacerte. Porque cuando te hagas esta pregunta, entenderás que el siguiente paso es comprender cómo crear una cartera de inversión que te dé un porcentaje anual. Muchos de nosotros, porque conozco a muchos del grupo, estamos en otros muchos negocios. Existen diferentes negocios, entre ellos los más llamativos para las personas que no están educadas financieramente, que son los de alto riesgo. Es aquello que te da un dinero muy rápido, mañana. Pero suele tener una vida muy corta. Aquí yo les aplico a mi grupo, a mis personas, a las personas que se están educando conmigo, porque estamos aprendiendo, que tú no puedes hacer un balance de una sola inversión. Tú tienes que crearte una cartera de inversión. Y tú tienes que hacer el balance de lo que has ganado anualmente. ¿Por qué? Porque en algunas puedes perder, en otras ganarás. Y tú tienes que hacer tu balance anualmente. Aquí nos dice que si nosotros somos capaces de crearnos una cartera de inversión que trabaje a un 12% anual, tan solo ahorrando un dólar al día, en 10 años tendríamos 105.897 dólares. Ahora viene una parte muy importante, que es la capitalización. ¿Y qué es la capitalización? La capitalización es el total que nosotros recibimos, porque tenemos que restarle el dinero que hemos invertido. En este caso, en 30 años, invertiríamos 10.800 dólares. Si le restamos a los 105.000, son 95.097 dólares. La diferencia es muy grande cuando tú haces que tu dinero trabaje para ti y no tú trabajes por tu dinero. Ahora nosotros tenemos licencia en Rusia y en Ucrania, donde podemos educar a las personas legalmente. Esta licencia nosotros estamos trabajando para obtenerla en todas partes del mundo donde hoy opera la compañía. Para ti, como socio, si estás trabajando, quiere decir que en Rusia y en Ucrania, ahora mismo depende del estatus que tú tengas en la compañía. Y para los que sean nuevos, esta compañía no ganas estatus porque hagas venta. Esta compañía se gana estatus porque tengas información, porque seas capaz de compartir con las personas la información correcta. Cuando tú tienes a personas que están trabajando junto a ti, es porque tú le estás dedicando tiempo a informarte y a educarte sobre cuál es la información que nosotros tenemos. Que para mí es muy importante. Y seguro que para todo aquel que haya pasado los cursos de Master Profi entenderá perfectamente lo que yo digo. Gracias a SWEET y a la Academia del Inversor Privado, nuestro director Andrés Arbatos hace tres meses lanzó un programa. Un programa que se llama CryptoUni. Pero CryptoUni no es una criptomoneda. Porque seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis qué es el mundo de las criptomonedas. Puede que haya personas que no sepan lo que son criptomonedas. Pero para acortar el camino donde vamos a hablar, quiero que sepas que una criptomoneda es un cambio. Un cambio de valor, donde se regula en el mercado, con la demanda y con la oferta. Pero es muy importante saber que está descentralizado y por lo tanto no hay un control detrás. Nosotros no sacamos una criptomoneda. Nosotros lo que sacamos es un token que significa que son acciones de la empresa SWEET. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. Y espero que tengas un papel y un bolo. Porque con esto deberías después de corroborarlo online y aprender cuáles son los diferentes mercados. Por ejemplo, las criptomonedas salen en un mercado que se llama ICO. I-I-C-O. ¿Qué es una acción? ¿Dónde sale una acción? Una acción, desde toda la vida, ha salido en el mercado de I-I-I-O. ¿Qué es el mercado de la bolsa de valores? En cada país existe una bolsa de valores diferente con las empresas nacionales que tiene cada país. ¿Cuál es la diferencia entre una ICO y una I-I-I-O? La diferencia es que cualquier persona puede obtener criptodivisa y ganar dinero, pero también puede perder dinero. Pero no necesita un intermediario, no necesita un broker. A una persona, la que está licenciada y nosotros vamos a tener que pagarle comisiones para adquirir las acciones de las empresas que nosotros queramos. El futuro llega y todas las empresas hacen su cambio. Por ejemplo, Facebook saca un programa, lo veréis porque ya ha salido esta noticia, basándose en lo mismo que está basado CryptoUni. ¿En qué está basado CryptoUni? ¿En qué mercado sale CryptoUni? CryptoUni es un STO. Es muy importante de ver qué significa una STO. Porque una STO sí está regulada. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay una empresa externa a la nuestra que es la caudita de nuestra compañía. Para que nosotros siempre tengamos que tener un título de valor a cada token que nosotros ofrezcamos al mercado. ¿Qué significa esto? Esto significa que si mañana no funciona, los tokens que se hayan vendido será igual al valor que la empresa tenga en este momento. ¿Cuál es el valor que tiene la empresa? La empresa tiene un valor porque es un fondo de inversión. Un fondo de inversión que se abre con 11,7 millones el 30 de abril de este año. Por supuesto, se ha revalorizado. Y ahora vais a ver por qué se ha revalorizado y qué es lo que ha hecho esta revalorización y las nuevas inversiones que hay dentro del programa CryptoUni. Quiero dejaros con un vídeo para que entendáis lo que es la NEMI. Porque la NEMI es lo que nosotros creamos. Que significa la nueva economía mundial. Es una oportunidad que se le da a las personas de participar de un fondo de inversión con un capital mínimo y poder recoger dividendos mensualmente. Porque esto es muy importante. Toda aquella persona que compre una criptodivisa recordar, en el mercado ICO no recoge dividendos porque no ha comprado una acción. Una persona que compra en el mercado de valores sí que cobra dividendos. ¿Por qué? Porque está comprando la deuda de una empresa y por lo tanto recibe como inversor y como propietario de esta empresa los dividendos a repartir por cada precio de acción. De esto podríamos discutir. Mientras más sepas del tema más comprenderá cómo serán los pagos de dividendos. En una STO, como sí que está regulada y tiene un título de valor las personas también recogerán dividendos. De esto, lo cual vamos a hablar un poco más adelante cuáles son los dividendos que puedes obtener gracias al programa CryptoUni. Este vídeo puede acercarte un poco más lo que yo te quiero explicar. No tienes suficiente dinero para las necesidades diarias. Comida de buena calidad, ropa de marca, viajes, tiempo con la familia. Tienes miedo de perder ingresos porque no hay ahorros. No estás seguro del día de mañana porque el trabajo o los negocios son inestables. Tu trabajo o tu negocio no te gusta y estás ahí solo por el dinero. Las personas una y otra vez pisan el mismo rastrillo tratando de resolver sus problemas. Al tratar de ganar más, pasan todo el día en el trabajo, sin tiempo para la familia y viajar es solo un sueño. Para ahorrar dinero, lo ingresan en el banco a un porcentaje que ni siquiera cubre la inflación. Y cuando se dan cuenta de esto, sacan todo el dinero del banco e invierten en la misma pirámide financiera, donde pierden todo, hasta el último centavo. Regularmente hacen contribuciones al fondo de pensiones, aunque el programa de pensiones no les garantiza que vayan a vivir prosperamente hasta la jubilación. Para establecer un negocio, es necesario invertir una gran cantidad de dinero en bienes, equipos, bienes, raíces y personal, y no garantiza ingresos. Y las inversiones, en el mejor de los casos, se amortizarán en un año o incluso en cinco años. Los intentos por cumplir tus sueños te llevaron a la decisión de que soñar es un juego de niños, que los adultos necesitan vivir y se llama realidad. Pare, tenga en cuenta que si resuelve problemas como lo resolvió ayer, el resultado será el mismo que hoy. Es hora de actuar de manera diferente, es hora de actuar con eficacia. SWIG le da acceso a un nuevo negocio en el sistema multinivel Crude Investing. Esta es la solución a todos sus problemas. Y lo más importante, este negocio está disponible para usted a un precio asequible, según su tiempo disponible, el lugar en donde viva, su estado civil y todas las demás circunstancias. Mire por usted mismo. La inversión mínima óptima en el negocio es de 250 dólares. El reembolso de un día. El tiempo requerido para trabajar al principio es de 5 a 8 horas por día. Luego, de 3 a 5 horas. Puede trabajar en cualquier parte del mundo a través de Internet o en el lugar en que desee. Su actividad es simple y clara. Invita a sus amigos y organice reuniones con un experto en Internet, en una cafetería o en casa. No hay necesidad de comprar equipos y bienes. Siempre tiene dinero para crear capital que trae ingresos pasivos. Por lo tanto, puede retirarse de forma segura en cualquier momento. Todos los miembros de su familia pueden ser sus socios comerciales, lo que significa que tendrá intereses comunes que los unirán. Gracias a Swig, puede ganar más y trabajar menos. Esto le permitirá viajar con su familia y disfrutar de la vida. Imagínese cómo saborea frutas exóticas en la orilla del mar. Y por la noche, los nuevos productos le esperan en el mejor centro comercial. Puede dejar de pensar en los precios y comprar todo lo que quiera. En Swig, aprenderá cómo ahorrar y aumentar su dinero, lo que le dará confianza en el futuro y la oportunidad de jubilarse en 5 años. Solo piense, usted ahorrará 40, 30, 20, 10, 5 y tendrá la mejor vida para su propia felicidad, en lugar de trabajar por dinero. Finalmente sentirá un desarrollo estable y su relevancia. Porque Swig está comprometido en el trabajo real y necesario para toda la humanidad. Sin exagerar, se convertirá en un héroe para su familia. ¿Qué necesita para su felicidad? ¿Un coche nuevo? ¿Una casa enorme? ¿Un yate? ¿Viajar a las Maldivas? ¿Tiempo para la familia? ¿Vida libre en cualquier parte del planeta? ¿Un planeta limpio? ¿O tal vez gente feliz a su alrededor? ¿Está listo para obtener todo esto? Estamos creando una nueva evolución económica del mundo. ¿Qué es esto? Imagina una sociedad donde todos son copropietarios de todas las industrias útiles. Encendió la luz en su casa y ganó. ¿Usted va por esa carretera y ganó? ¿Usted compró productos en la tienda y ganó? ¿Usted gana constantemente cuando alguien se queda en un hotel, por ejemplo? ¿O monta un unibus? Y así en todo y siempre. Swig combina negocios, acceso para todos, educación financiera y de inversión. Esto es exactamente lo que necesita para resolver todos sus problemas. Por lo tanto, llame o escriba a la persona que le dio este vídeo. Pida más información de él ahora mismo, porque mientras más rápido comienza a actuar, más rápido logrará sus sueños. Así es. El programa CryptoUni es un token de la NEMI. Un token que va a proporcionar a las personas convertirse en copropietarios de una cartera de inversión. ¿Dónde funciona esta cartera de inversión? Esta cartera de inversión se basa en 20 segmentos que hoy ofrece el mercado. Es importante que todos conozcamos la diferencia entre un segmento y una herramienta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque creo que es muy fácil de que todo el mundo lo entienda. ¿Qué diferencia hay entre un segmento y una herramienta? Por ejemplo, el arte. El arte es un segmento. Y dentro del arte existen diferentes herramientas. Por ejemplo, si yo tengo una galería de arte. Si yo tengo una galería de arte, es una inversión en arte. Porque puedo alquilar después que los artistas pongan su cuadro en mi galería de arte. Y esto, por lo tanto, es un activo que me dejará dinero. ¿Y qué es una herramienta? Dentro del arte existen varias herramientas. Por ejemplo, una. Comprar un cuadro. Yo tengo un cuadro que se puede revalorizar en un futuro. Y eso es invertir en una herramienta dentro del segmento del arte. El programa Crypto Unis funciona en 20 segmentos diferentes. Entre ellos, como podéis ver, el primero y el más importante para nosotros es la educación. Porque la educación es el verdadero dinero. Porque el dinero puedes perderlo. El dinero va y viene. Pero la educación, lo que tú aprendas, no te lo quita nadie. Y lo mejor es que tú puedes compartirlo con las personas que más quieres. Para poder hacerles ver a ellos lo que tú conoces ahora. Aquí, en el segundo segmento, como estáis viendo, es el Multi-Level Crowd Investing. El Multi-Level Crowd Investing no existía antes de que nuestro SEO lo desarrollara. ¿Y qué significa? Todo el mundo sabe lo que es el Crowd Funding. El Crowd Funding es la inversión colectiva. Pero dentro del Crowd Funding existen cuatro tipos diferentes. Entre ellos, el donativo, por ejemplo. Pero dentro del nuestro, trabajamos con el Crowd Investing. El Crowd Investing es cuando tú compras participaciones de una empresa. Normalmente, de una startup. Porque para esto es un Crowd Funding. Para levantar dinero para crear un proyecto. Multi-Level. ¿Por qué se llama Multi-Level Crowd Investing? Nosotros no somos una compañía multi-level. Nosotros no vendemos un producto. Pero nosotros, del Multi-Level, utilizamos el plan de referido. ¿Por qué? Porque como explicaba en el vídeo anterior, si tú quieres montar cualquier negocio, cualquier negocio, si tú mañana quieres abrir un supermercado, vas a tener que invertir en bienes raíces para alquilar esta estancia donde lo vas a poner. Además, vas a tener que hacer unos papeleos que te van a costar dinero. Y además, vas a tener que tener productos. Y vas a tener que tener capital para solventar los próximos años, por si en alguno de los casos tuviese algunos problemas que pudiesen comer todo tu negocio. Esto tiene un riesgo igual que el poder pertenecer en otras compañías. Porque de esto se trata la inversión. De nosotros apoyar a personas con ideas que nos puedan recabar en capital. Para esto tenemos que estudiar. Y esto se basa en la educación y el Multi-Level Crowd Investing. Aquí es como nosotros trabajamos, es de esta forma. Pero dentro de estos sectores, como estáis pudiendo ver, si nos vamos al sector 6, sector bancario, más adelante conoceréis que tenemos acciones del banco más importante de Rusia. Que tenemos inversiones hechas en oro, como podéis ver. Sector de piedras preciosas. Pero además, hay otro sector como es el de minería o extracción de metales. Ya conoceréis que tenemos una empresa en un 46% que se llama TADIN-V, Technology Advancing Investment. Podéis verlo en internet. Es una empresa de extracción de oro y metal en Zambia. Además, hay una de las inversiones que es muy importante para nosotros. Para la persona que ya vino el martes pasado, conocería al director de la empresa, donde ya formamos parte y donde ya hemos empezado a poner CryptoMath. CryptoMath es una empresa que crea cajeros automáticos de criptodivisas. Y como bien habéis podido ver, ya que somos el mayor inversor que hay dentro de esta empresa, el logotipo más grande que tenemos en la máquina es el nuestro. Para mañana, para todos los que estén en el grupo, me comprometo a ir aquí en Estonia, porque en Estonia tenemos máquinas de CryptoUnit, a hacer una transacción. Para colgarlo en el vídeo y que podáis ver cómo se hace una transacción desde nuestra empresa. Porque de esto se basa la NEMI. Cuando tú participas en las empresas de las que tú utilizas, por ejemplo, compañías de electricidad, también tenemos una compañía de electricidad, cuando tú pagas tu luz mensual o cada dos meses, si tú eres dueño de la compañía que te vende la luz, al final cuando pagas la luz te estás pagando a ti mismo. Y en esto es lo que nosotros queremos basarnos. Porque si yo mañana compro Bitcoin en este cajero automático, estoy dándole beneficio a la compañía que ya forma parte de mi portafolio. Como forma parte del portafolio de todos los participantes que hoy están en CryptoUnit. Tenéis que haberle hecho un pantallazo o hacerlo para que lo veáis. Estos sectores más tranquilos en vuestra casa. Aquí podéis ver que las ventajas de CryptoUnit es, para todo lo que hemos empezado desde abril, empezar con un fondo de inversión que valía 11,5 millones de dólares. Pero hoy ya está en casi 30 millones de dólares. Pertenecer a un mercado que se llama STO, que está regulado. Y obtener una garantía del 5 al 25% mensual, después del tercer mes de la salida de CryptoUnit al mercado, y no al mercado liberalizado. Al mercado me refiero desde la apertura. Esto significa que el mes que viene empezamos a cobrar dividendos, pero se llaman bonos. Porque hasta que nosotros no tengamos el White Book, y ya estemos en el mercado liberalizado, no podemos llamarlo dividendos. ¿Qué es lo que hace la creación de CryptoUnit? Como ustedes habéis podido ver, en esa tabla que os he enseñado, en los sectores que hay en CryptoUnit, como dueños de la empresa, vamos a tener la oportunidad de votar como nosotros queremos que funcione nuestra empresa. De hecho, chicos, ya nos están preparando. Si os habéis fijado, desde que lanzamos el programa CryptoUnit, en la parte de la izquierda del Tu Back Office, hay un chat. Un chat que pone, línea directa con nuestro C, Andreo Carvato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recordáis cuando todos? Porque para quien sea nuevo, cuando salimos a CryptoUnit, el precio era elevado para solo participar. ¿Qué ocurre? Nosotros trabajamos con personas que tienen y que no tienen dinero, pero queremos que todos puedan participar de todos los negocios que nosotros sacamos. Y sobre todo cuando es un negocio tan llamativo como es el programa CryptoUnit, porque es un activo que nos empieza a dar dinero mensualmente. Para esto se creó el chat en principio, y por esto se bajó el precio, y se han dado diferentes oportunidades, por ejemplo, a personas mayores de 55 años, a menores de 18, para que puedan participar con mucho menos capital de este gran negocio. Este mes existe una gran oferta, solo durante este mes, que la diré un poco más adelante. ¿Qué quiere decir? Yo os aconsejo que rellenéis todos los formularios que la compañía nos manda. No lo dejéis pasar. No pensar que no va con vosotros. Porque ahí nos están dando los primeros pasos para ponerle voz y voto a nuestra opinión. Cuando tú rellenas cualquier formulario dentro de CryptoUnit, esto se valora por cada país. Y esto significa que Andrés Arbatov tomará la decisión en base a lo que quieren sus inversores. Porque si mañana nosotros decimos que no queremos invertir en oro, queremos invertir en cultura, y todo el mundo en el formulario pone un 10 a cultura y un 1 al oro, y Andrés Arbatov, después de valorar por cada país dónde se ha votado más, dónde cree que va a ser la inversión, dónde nosotros lo decidamos. Por supuesto, este voto será mucho más intenso cuando el programa CryptoUnit se cree por completo. El programa CryptoUnit, gracias a su inversión, porque este capital mínimo para poder entrar en CryptoUnit, significa que se invierte en la tecnología de transporte Skyway, que ahora voy a hablar un poco más sobre la tecnología de transporte Skyway. La tecnología de transporte Skyway está creada por un ingeniero que yo creo que es una mente brillante del siglo en el que estamos, porque no solo crea un medio de transporte, crea una forma de ubicación para las personas que se llama Lineal City, donde estas ciudades necesitan estar creadas con casas ecológicas, y casas ecológicas, no lo decimos porque la palabra eco ahora se ha convertido en un marketing, es muy simple, ¿sabéis cómo se crea una casa ecológica de Skyway? Se crea utilizando una energía que se conoce desde hace cientos de años, y es la geotermia. La geotermia es cuando tú rellenas un edificio, por ejemplo, con arena, ¿sabéis qué es lo que ocurre? que la climatización dentro del edificio es mucho más fácil de regular, tanto en frío como en calor. ¿Y qué significa esto? Significa que necesitaremos poner el aire acondicionado tres horas, dos horas, una hora menos que lo que se utiliza en los edificios que estamos haciendo desde hace cientos de años. a la larga y con la población que hay en el planeta, esto va a influir mucho en la reducción de la energía que nosotros vamos a tener que utilizar. Si nosotros necesitamos menos energía a utilizar, tenemos que crear menos energía, porque cuando nosotros creamos la energía, esto es lo que contamina nuestro planeta. Anatolio Ioniki es un ingeniero brillante que tiene ya 40 años de experiencia trabajando para la Federación Astrónoma de la Unión Soviética creando satélites que hoy funcionan y trabajan para el uso doméstico de nosotros. Él tiene un sueño desde hace 30 años donde uno de sus proyectos se llama Spaceway. Y Spaceway es una forma de reocalizar las plantas que crearán la energía para los seres humanos en la órbita cercana a la Tierra. Puede parecerte una ilusión. Te creo. A mí me costó mucho de asimilarlo. Pero ¿sabéis qué? Que hace 5 años era muy complicado de asimilar un medio de transporte como es el de Skyway. Y para el que haya entrado desde primera hora en el vídeo que hoy han lanzado, a mí se me ponen los pelos de punta. porque he visto cómo ha pasado de un folleto de la impresión de un ser humano a un papel algo que es muy real, algo que yo he podido disfrutar en el Ecopark hace escasamente dos semanas. Y que todos vosotros vayan a poder disfrutar en menos de un mes y medio para todo aquel que quiera acompañarme. Además, Anatolio Uniski para crear estos edificios que yo he dicho con la geotermia crea Humus Technology. Humus no es el garbanzo triturado que se come con los roscos. Humus es composición de tierra fértil. Esta composición de tierra fértil es la que nosotros tenemos hoy en el parque de Ecotecnopark para demostrar que lo que se ha cargado del ser humano puede florecer de nuevo. Y algunos diréis pero si ya había tierra en el ecopark. Voy a decir algo que muchos seguramente no conoceríais. Pero la tierra donde está ubicada hoy el Ecotecnopark el centro de creación de la tecnología Skyway era un antiguo campo militar. donde se hacían pruebas militares y la hierba no florecía. Anatolio Ideniske quiso y dijo que con Humus Technology él demostraría que la tierra que nos hemos cargado los humanos puede ser rehabilitada de nuevo. Además crea el medio de transporte y aquí en este vídeo que viene a continuación vais a poder ver todo lo que es el programa Skywalk que son todas las tecnologías que desarrolla el ingeniero Anatolio Ideniske. Grupo Trasnet unimos al mundo durante miles de años nuestro planeta ha sido constantemente un hogar para todos nosotros para todos los que en él hemos vivido y lo hemos admirado el siglo XX fue el periodo de la gran aceleración durante la vida de una sola generación las personas lograron obtener grandes éxitos. El desarrollo del transporte las comunicaciones y otras tecnologías han cambiado sin precedentes la economía la población de la tierra casi se ha triplicado desde entonces y la actividad humana en sentido figurado rompió las fuerzas de la tierra provocando ciertos desajustes naturales. Al observar el daño causado al medio ambiente se hace evidente que nos estamos acercando al punto de no retorno. Nos enfrentamos a una elección o seguimos destruyendo nuestro futuro o bien aplicamos una alternativa con el esfuerzo de todos los que vivimos en el planeta tierra. El uso de tecnologías nuevas y efectivas una nueva cultura de vida en nuestra sociedad. Las personas progresistas y exitosas son nuestra salvación. Nuevas ciudades de la nueva generación Eurasia una muestra del nuevo ciclo de vida de la sociedad viviendo en armonía prosperidad y paz. Esta es una nueva evolución del mundo las ciudades más grandes con un sistema de transporte completamente nuevo y una nueva infraestructura donde se puede llegar desde San Petersburgo a Vladivostok en sólo 20 horas y por 200 dólares con todos los medios de comunicación y soporte vital disponibles alta seguridad y confort. De Moscú a Kiev en 2 horas y por 20 dólares De Moscú a Barcelona en 8 horas y por 100 dólares De Kiev a Antalía en 5 horas y por 50 dólares De Novosibirx a Delhi en 12 horas y por 150 dólares De Vladivostok a Kuala Lumpur en 15 horas y por 200 dólares De Londres a Tokio en un día y por sólo 300 dólares En estas ciudades lineales sólo se aplicarán las nuevas alternativas bajo costo y servicio de fuentes de energía y procesamiento las ecocasas y urbanizaciones que darán a la sociedad un desarrollo en armonía junto con la naturaleza y el costo de la vivienda de 200 a 300 metros cuadrados no excederá de 50.000 dólares Las nuevas tecnologías se aplicarán en el ámbito de la construcción y la esfera económica de la producción y si el trabajo está a 500 kilómetros de su hogar puede cubrir esta distancia en una hora y por sólo 8 dólares gracias al nuevo sistema de transporte de segundo nivel todo esto puede suceder de manera pacífica y evolutiva debido a la transición al sexto modo tecnológico donde las tecnologías se volverán renovables y ecológicas diseñadas para servir a la humanidad y al resto del planeta el siguiente paso será la transición al séptimo modo tecnológico cuando todas las producciones dañinas puedan moverse más allá de la órbita del planeta Tierra estos desarrollos únicos de Anatolia Dordovic y Junisky se mostraron en 1988 del 26 de abril al 28 de abril en la ciudad de Gomel en la conferencia de toda la unión sobre industrialización sin cohetes en el espacio llegar o no llegar sólo el futuro nos dará la respuesta y lo que será depende de nosotros forme parte de una comunidad en crecimiento lista para cambiar y mejorar el mundo únase a nosotros llenando el siguiente formulario y ayude a informar a todas las personas posibles sobre este proyecto y las posibilidades de promover su implementación Grupo Transnet unimos al mundo sin duda alguna yo quiero ayudar a este ingeniero a desarrollar la idea que él tiene ¿por qué? porque hay mucha idea hay mucho negocio hay negocios que pueden hacerte rico pero ¿sabéis qué? él tiene una frase que a mí me encanta y es fácil de utilizar y es que nosotros no hemos heredado el planeta de nuestros padres lo hemos cogido prestado de nuestros hijos seguro que muchos están de acuerdo conmigo porque no hace falta ser un genio para ver cómo está nuestro planeta y si no mira el huracán que ha habido aquí en Europa ¿cuándo se ha visto esto? a lo mejor se ha visto pero yo no nací en esa época Anatoly Inisky no es solo una persona que yo te esté mostrando aquí ya te he dicho que fue galardonado con el Premio Internacional de la Paz pero no solo con ese premio tiene más de 30 años de experiencia en el servicio astronómico además es miembro público de la Universidad de Ciencias Naturales en Rusia tiene más de 200 invenciones más de 18 monografías científicas es un nombre que debéis de apuntar y debéis de encontrar información sobre él online también debéis de entrar en su página que es unisky.com seguro que mi compañera Galina lo va a pasar porque ¿sabéis algo que me encanta de esta persona? cuando tú necesitas cuando tú quieres entrar en un negocio y quieres conocer la legalidad de la empresa Anatoly Inisky desde el primer día no ha ocultado nada tenéis el registro de la empresa donde podéis ver en qué cámara de comercio está registrado y no sólo eso además desde el año 2015 tiene auditada la compañía de Skyway no sé si todos los inversores habéis pasado a ver la auditoría de nuestra empresa porque ahí podéis ver cuánto dinero recibe Anatoly Inisky anualmente cuánto gasta y dónde lo gasta qué necesidad tiene él de mostrar esto sabéis que yo creo que es una persona de avanzada edad ya que tiene un sueño muy grande como ya habéis visto en el año 88 ya presentó el proyecto lleva más de 30 años desarrollando esta forma de ver la reutilización de la energía que nosotros utilizamos ¿por qué? porque con Skyway se crea un nuevo medio de transporte mucho más eficiente y económico y menos dañino para las personas como todas las empresas tienen un plan de desarrollo cuánto tiempo necesita para su creación cuánto dinero necesita para su creación y qué desarrollo tecnológico conllevará el crear este negocio Skyway el proyecto de Skyway se divide en 15 etapas quiero felicitar a todos los que somos antiguos socios que entramos en las primeras etapas porque la compañía ayer pasó a la etapa 13.3 para quien no lo sepa las etapas la 13 la 14 y la 15 porque en la 15 cerramos la compañía y ahora diré qué significado tiene cerrar la compañía cada vez que nosotros pasamos una etapa dentro de vuestro back office en herramientas de socio hay un link hay un enlace que pone 15 etapas de desarrollo de la compañía lo digo porque en este negocio no tienes que entrar porque te lo ha dicho un gran amigo tuyo en el que tú confíes en él y porque tú confías tú vas a participar de él no yo te aconsejo que pases el master profe porque a ti te das cuenta que posiblemente tu amigo no sepa lo mismo que tú y no es que no sepa lo mismo que tú sino que no haya estudiado al 100% en la empresa con Skyway tú puedes estudiar qué desarrollo tecnológico significa el cambio de una etapa ¿sabéis? el cambio de una etapa conlleva capital y desarrollo tecnológico cuando leáis las 15 etapas entenderéis lo que la compañía ha hecho en 5 años porque es increíble porque muchos preguntan después ¿cuándo vamos a salir a bolsa? bien para esto tenemos que tener claro una cosa ¿qué es lo que tenemos que tener claro? una empresa sale a bolsa cuando tiene suficientes activos ¿cómo la compañía de transporte Skyway va a crear activos? la compañía va a crear activos cuando las personas estén utilizando sus medios de transporte porque ahora mismo somos un startup y terminar la etapa número 15 significa que todo el proyecto se ha cerrado con éxito y que la compañía puede empezar a montar todas las líneas que ya tiene contratada que son más de 350 mil kilómetros en más de 56 países y con más de 300 memorándum ahora diréis si ya tiene firmado estos contratos ¿por qué no empezamos a crearlos? es muy fácil si veis la envergadura que tiene el negocio que tiene el proyecto si Anatoly Junisky empezase a enfocarse en crear proyectos ¿cómo sería el desarrollo final de la empresa? él quiere terminar todo el medio de transporte desde el Unimovil hasta el High Speed o el medio de transporte de carga porque existen de pasajeros y de mercancías cuando nosotros cerremos la etapa número 15 las personas aún podrán participar de esta empresa pero con una gran diferencia quien participa de esta empresa antes de la etapa número 15 participa de toda la empresa participa de todos los activos que tengan como son el Drone como son el Unimovil como son Lineal City como será Humis Technology y como es todo lo que engloba la empresa en estos momentos ¿qué ocurre si la etapa 15 termina y ahora yo quiero participar? tú puedes participar pero solo en proyectos locales ¿y qué significa esto? hay un buen ejemplo de un gran gran líder y persona en este mundo que está creando algo muy positivo para todos los peruanos como es la Nueva Lima de Perú aquí ya ha salido una financiación para el proyecto particular de Nueva Lima Perú ¿qué quiere decir esto? que si tú participas de este proyecto estarás participando en el desarrollo de la Nueva Lima Perú y también del medio de transporte Skyway y recibirá beneficio de lo que la empresa Skyway desarrolle en Perú pero si tú participas antes de la quincea etapa en la compañía Skyway recibirás beneficio de lo que se haga en Perú de lo que se haga en Emiratos Árabes de lo que se haga en Rusia de lo que se haga en España en Latinoamérica en Norteamérica y en todas partes del mundo donde se vaya a desarrollar la tecnología de Skyway nosotros firmamos una cooperación como bien os dije antes de la Academia del Inversor Privado a Skyway Invest Group un fondo de inversión que proporciona financiamiento estable a la creación del proyecto del ingeniero Anatolio Yoniki Disculpa Este proyecto este contrato que veis aquí que se firma el 4 de septiembre perdona del 2014 funcionará durante 20 años y si nosotros financiaremos la compañía de Skyway durante los próximos 20 años ya llevamos 5 significa que nos quedan 15 años de financiación Estos son los medios de transporte que la compañía cuenta en su desarrollo Como podéis ver hay algunos que están en azul más oscuro ¿Qué significa que estén en azul más oscuro o en más blanco? Todos aquellos que están en azul oscuro son aquellos medios de transporte que hoy están certificados ¿Qué significa que un medio de transporte esté certificado? Esto no lo certifica la compañía de Skyway En este caso lo certifica una compañía europea llamada TUF Esta compañía viene al Ecotecnopag que ahora veréis lo que es el Ecotecnopag Es el centro de investigación de desarrollo de patentación y de certificación del medio de transporte de Skyway Para que una persona pueda utilizar un medio de transporte de estas características la tecnología tiene que pasar unas pruebas desde la acústica la seguridad la velocidad e incluso pruebas en invierno y en verano para ver cómo la temperatura y el cambio climático afectan a los materiales que utiliza esta tecnología todos los que están en azul ya están certificados y que estén certificados significa que tú cuando vengas al Ecotecnopag o en cualquier proyecto de los que ya tenemos firmado se cree los seres humanos legalmente pueden utilizarlo seguro que todo aquel participante de este negocio que esté aquí desde hace más de tres años comprende perfectamente lo que digo porque lo que fuimos al parque hace tres años no pudimos probar nuestra tecnología no pudimos subirnos en ella y ya funcionaba no podíamos porque no teníamos esta certificación imagínense que nos hubiésemos montado y hubiésemos tenido un accidente el proyecto termina ese mismo día pero por qué las personas que fueron al parque el año pasado pudieron probar esta tecnología porque ya está certificada está asegurada y esto lo demuestran certificados y patentes como los que estáis viendo aquí que estas no son todas hay muchos vídeos y no solo vídeos dentro de uniski.com podéis encontrar todas las certificaciones y patentes en diferentes países con los que ya cuenta nuestra compañía aquí estáis viendo otro de los productos de transporte que desarrolla un ingeniero dentro de los 700 ingenieros que hoy trabajan para la compañía de Anatolio Uniski Skyway este proyecto que ya está creado patentado y en base de creación en cadena se llama Unimovil Unimovil es un coche totalmente electrónico con una capacidad para dos pasajeros pero con una peculiaridad está pensado para las personas con discapacidad de movilidad como ustedes podéis estar viendo aquí la persona entra directamente por detrás del vehículo y que cuente con dos pasajeros es muy importante porque los vehículos que hoy cuentan para las personas con discapacidad primero necesitan mucho tiempo para poder entrar porque muchos de ellos tienen un brazo mecánico que sale del maletero coge la silla y guarda la silla y la persona necesita salir de su silla y entrar en la silla del vehículo con mucha complicación sí que es verdad que existen algunos coches donde la persona entra directamente con la silla pero solo de un pasajero y sabemos que las personas con discapacidad también tienen familia y además esta silla es intercambiable significa que se puede cambiar del piloto al copiloto y conducir o la persona que acompaña a la persona con discapacidad o no o incluso dos personas con capacidad reducida al principio para los que hayáis venido habéis visto un vídeo donde se hacen las pruebas del dron y coge vuelo ¿verdad? el dron muchas personas creen que tenemos un helicóptero que estamos gastando el dinero en un helicóptero pero no es un helicóptero es una herramienta es una herramienta muy importante para nuestro negocio ¿sabéis por qué? una característica muy importante que tiene la tecnología del Skyway es que nosotros ahorramos mucho dinero ¿saben por qué? para crear las líneas de tren que hoy existen desde hace más de 300 años está entendido desde 15 a 30 millones ¿sabéis por qué? porque tenemos que modelar el suelo tenemos que hacer plano tenemos que nivelar el suelo y en los casos donde hay montaña tenemos que comprar una tuneladora que vale millones y además trabajar para hacer un gran agujero en la montaña Skyway funciona con pilotes ¿y qué quiere decir esto? esto quiere decir que primero utilizamos mucho menos terreno que al transporte estar elevado nosotros regulamos el nivel en el aire ¿y qué quiere decir esto? esto quiere decir que ya no tenemos que mover tanta tierra y el no mover tanta tierra significa que ahorramos en costes de producción y además podemos hacerlo modular crearlos en fábrica y colocarlos directamente en el lugar donde vaya a ir colocado además ¿por qué necesitamos un dron? para nosotros poder llegar con una grúa a una montaña porque para esto está pensado para un lugar con una demografía complicada para llevar una grúa en estos casos se necesita no solo tiempo sino dinero y complicaciones ¿por qué un dron y no el helicóptero que ya está creado? porque un piloto además de arriesgar su vida con una carga cobra mucho más dinero que una persona que controla un helicóptero por control remoto y por lo tanto es una herramienta que facilitará acelerará y economizará la creación de las líneas de transporte de Skyway estando en Inotrans para quien no lo conozca Inotrans es la feria mundial mundial del transporte que se celebra cada dos años en Minsk en Minsk perdona en Berlín en Alemania aquí tú puedes ver los diferentes negocios de transporte que hoy nos ofrece el mercado nosotros hemos querido destacar unos cuantos de ellos de los cuales si están metidos en el mundo del transporte no solo conocerás que es un mercado que mueve trillones de dólares anuales porque todo lo que esté cerca tuya ha venido con un medio de transporte seguramente en avión en barco o en camión o en tren muy posiblemente por lo tanto es un negocio que no tiene un fin mañana es un negocio que trabajará durante la existencia que tenga el ser humano y por esto hay compañías muy importantes que trabajan para desarrollar nuevos medios de transporte sabéis todas coinciden en algo y es que todas son mucho más respetuosas con el medio ambiente pero ahora ocurre algo aquí en el segundo cuadrícula después del tren de Skyway podéis ver Magnet Magnet es un tren alemán creado en Tokio y es capaz de alcanzar 600 kilómetros por hora ¿sabéis por qué? porque tiene una tecnología como bien dice su nombre Magnet donde el suelo de la vía y el tren va aimantado y entonces no hay fricción por esto puede alcanzar una velocidad de 600 kilómetros por hora pero ¿sabéis cuál es el problema que tiene Magnet? está en el precio en lo que estáis viendo en la tercera cuadrilla empezando por la izquierda por la derecha y es que vale 105 millones de dólares por kilómetro ¿sabéis qué significa esto? esto significa que en todos los países en base de desarrollo y que sean tercermundistas no pueden no pueden no pueden pagar este capital y si no pueden pagar este capital no hay desarrollo económico en estos países por esto es un problema y otro gran problema es que solo se puede construir en un terreno totalmente plano en la tercera por debajo hay un proyecto que a mí sinceramente y personalmente me encanta se llama Hyperloop es un invento del ingeniero Elion Mars muchos lo conoceréis es el creador de Tesla Elion Mars vende su proyecto de Hyperloop un tren al vacío dentro de un tubo lo vende a la compañía Virgin de Richard Branson seguro que lo conocéis porque es una persona a seguir yo es una persona que me motiva porque es una persona que ya no trabaja por dinero es una persona que comparte con la persona su gran éxito y me gusta escuchar a personas que de verdad tienen éxito en la vida y conocer los pasos que dan o cómo utiliza su mentalidad y cómo ve la vida tanto financiera como personal hay un problema con Hyperloop y Hyperloop el problema es que vale 100 millones por kilómetro cuadrado pero ¿sabéis por qué me gusta? es un tren que podrá alcanzar los 1300 kilómetros por hora no hay un avión de mercancía ni de pasajeros que alcance esta velocidad hoy en día ¿sabéis qué significa esto? será mucho más rápido que un avión a mí me encantaría formar parte de un medio de transporte como es Hyperloop pero hay un gran problema que si quieres pertenecer a Hyperloop la inversión mínima son 100 mil dólares y yo no lo tengo para poner 100 mil dólares en un negocio que necesita muchos años de desarrollo si tú lo tienes te aconsejo que participen porque yo creo que puede ser uno de los medios de transporte del futuro y aquí ahora vamos a hablar de Skyway ¿por qué Skyway ya tiene mil kilómetros firmados? si todavía no está terminado ni desarrollado es muy simple al no tener que remover tanta tierra al que la creación sea en cadena el coste ¿no me escucháis? ¿Hola? ¿no me escucháis o qué? ¿me escuchan o no? ¿me escuchan ahora? ahora sí ¿no? ok ha habido ahí un pequeño fallo estaba diciendo que la diferencia entre los otros medios de transporte al medio de transporte de Skyway está en el precio el precio es desde un kilómetro para la creación de un kilómetro de un millón y medio a diez millones por kilómetro esto le da la oportunidad a los países en base de desarrollo a poder tener una oportunidad mucho más clara para el desarrollo de sus ciudades para el desarrollo de su población como puede ser India en este momento uno de los países que más ha invertido en el desarrollo de la compañía de Skyway en su país la facilidad que tiene Skyway es que se puede crear en cualquier tipo de terreno y sí en cualquier tipo de terreno eso lo vais a poder ver en el Ecotecno Park ahora vais a ver un vídeo que en este vídeo lo que podéis conocer y ver es Skyward de lo que yo os hablaba antes en este vídeo vais a poder ver el enfoque que tiene Anatolia Unique para el desarrollo de sus cinco tecnologías os dejo con él porque si no lo habéis visto antes al final del vídeo vais a poder ver un poco de Ecotecno Park que después explicaré la importancia que tiene Ecotecno Park los recursos de la tierra las materias primas y la energía tienen un límite al que la humanidad se está acercando rápidamente la industria actual destruye los procesos naturales y contamina el medio ambiente con sustancias nocivas esta situación actualmente está empeorando debido al uso de sistemas de transporte desactualizados siendo este uno de los factores clave de la contaminación provocada por el hombre si la situación ambiental no cambia en un futuro cercano la existencia de la civilización humana estará en peligro solo quedan dos o tres generaciones para llegar al punto de no retorno la compañía de ingeniería Zao tecnologías de curdas ofrece un conjunto de soluciones Skywall capaz de prevenir una catástrofe Skywall representa la eliminación de componentes peligrosos de la industria en la tierra hacia la órbita cercana al planeta desarrollo de ciudades lineales optimización de la infraestructura de transporte en la tierra creación de condiciones confortables y respetuosas con el medio ambiente para la vida y el renacimiento en la tierra afectado por las actividades humanas a diferencia de la tierra el espacio permite que la industria funcione sin dañar el medio ambiente a la vez que proporciona las condiciones ideales para la producción materias primas y recursos energéticos inagotables ingravidez y vacío profundo spaceway es un sistema de transporte reutilizable que permite sacar al espacio cercano millones de toneladas de carga útil en cada vuelo spaceway creará una nueva infraestructura en la órbita de la tierra laboratorios científicos plantas de energía clusters de producción y mucho más la producción orbital abre nuevas oportunidades para el hombre en la metalurgia energía solar y minería gracias a la transferencia de la industria dañina al espacio cercano de la tierra será posible crear nuevas condiciones más cómodas para la vida la ciudad lineal de skyway es una forma de establecer personas distribución de producción administración objetos culturales financieros y de otra índole especialmente combinados en una vía larga e interconectados por un transporte de alta velocidad seguro y ecológico gracias a un nuevo tipo de comunicación se crea un ambiente de vida confortable en la ciudad donde la superficie de la tierra pertenece a los peatones y a la vegetación la ciudad lineal de skyway se puede construir en territorios desérticos sin viento y de complicado acceso para la construcción en terrenos difíciles así como en la superficie del mar ciudades lineales con tecnología para crear comunidades autónomas sistemas de vida ambientalmente ecológicos ecocasas skyway estos diseños proporcionan una actitud cuidadosa hacia el mundo circundante y un uso razonable de cada centímetro de la tierra a través de fuentes de energía renovables las ecocasas reciben calor electricidad y agua caliente para los jardines de los techos los espacios alrededor de las casas los desiertos y otros territorios afectados por las actividades humanas la empresa desarrolla tecnología para la producción de humus suelo fértil del tipo Chernothem saturado de minerales útiles humus skyway permite aumentar significativamente la fertilidad restaurar los suelos degradados proporcionándoles una variedad de flora y la posibilidad de su uso para fines agrícolas debido a la colocación de cadenas skyway sobre el suelo y la aplicación de fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente se minimiza el impacto nocivo del transporte en la naturaleza líneas de transporte dedicadas sistema de control automático que hacen del transporte skyway el más seguro para todos skyway da la oportunidad de moverse rápido cómodo y seguro por la ciudad entre ciudades países y continentes los primeros pasos para la implementación de la idea de skywall se están realizando hoy durante la implementación del proyecto de los sistemas de transporte skyway está trabajando un equipo de más de 700 personas diseñadores ingenieros arquitectos y muchos otros los ciclos de trabajo en la fabricación de material rodante se llevan a cabo por la oficina de diseño y tecnología con producción piloto los especialistas del complejo de producción realizan la producción la prueba y depuración de decisiones tecnológicas y conocimientos básicos de skyway desde el 2015 en el territorio de la república de belarus opera el ecotecnopark el centro actual de desarrollos innovadores demostraciones pruebas producción certificación y mejora adicional de la tecnología skyway así como el desarrollo de tecnologías agroecológicas sistemas de transporte skyway es el comienzo de la implementación del proyecto a gran escala skywall cuyo objetivo es salvar el planeta tierra para sus descendientes creo que queda claro ¿no? para desarrollar este negocio lo primero que tenemos que hacer como os he dicho es utilizar las certificaciones crear las patentes y por supuesto crear la tecnología y eso se está creando en el parque tecnológico en Minsk Marina Gorka que es el parque que estáis viendo a la izquierda ahí a la izquierda podéis ver cinco líneas diferentes de transporte donde se crean para dos medios de transporte uno por arriba y otro por abajo la línea sencilla la línea flexible y la línea para el Univin lo que estáis viendo a la derecha es el nuevo centro de innovación de la tecnología Skyway que se está creando en Sarja en Emiratos Árabes a 50 kilómetros de Dubái sí en Dubái ¿saben por qué? para mí que los Emiratos Árabes hayan invertido mucho dinero en la compañía significa que ellos quieren participar de un medio de transporte que les puede proporcionar una gran economía en un futuro muy corto porque como todos sabemos la economía de Dubái se crea en estos últimos 30 años con el desarrollo de las ciudades que tienen ellos no son dueños de los medios de transporte que hoy en día conocemos sin embargo sí que son socios de muchos de los medios de transporte pero con Skyway tienen la oportunidad de obtener un gran porcentaje de la empresa y desarrollarla que esto ocurra a mí me parece bien porque creo que es la mejor manera de terminar el sueño que tiene un ingeniero que lleva luchando más de 30 años por su sueño muchos de nosotros tenemos sueños muchos de nosotros tenemos metas y muchos no la complemos porque no la seguimos por eso porque creemos que no la podemos conseguir para mí merece solo su respeto por verlo hecho un chaval promoviendo este medio de transporte y esta idea que él tiene y hoy a su veje prácticamente empezar a conseguir mostrarle al mundo que es muy posible la idea que tuvo hace más de 30 años para nosotros implementar esta gran idea no solo necesitamos dinero necesitamos lo más importante y son personas preparadas ingenieros preparados para desarrollar una tecnología completamente nueva porque los ingenieros que crean el tren o las vías de tren que ya existen eso lo estudian en el colegio pero donde estudian los ingenieros que van a ser los futuros creadores de la tecnología de Skyway pues van a estudiar en el centro de innovación de Sarja de Emiratos Árabes de Skyway para mí es lo más importante la universidad de ingenieros que allí se está creando porque para crear la tecnología en todos los países donde ya tenemos contratos firmados necesitamos ingenieros que vayan a crearlo porque en cada país necesitamos crear una industria una fábrica y esto es la creación de empleo en el lugar donde se vaya a crear por lo tanto también es llamativo para las gubernamentaciones por supuesto Emiratos Árabes no ha necesitado demasiado ya ha hecho una gran inversión y las obras empezaron hace más de un año este año vamos a tener grandes noticias sobre los Emiratos Árabes de hecho un vídeo que os voy a poner ahora no lo lanza la compañía de Skyway lo lanza el gobierno de Emiratos Árabes enseñando lo que será la primera línea en Dubái de la tecnología Skyway es es Corrado en Arába pero quiero que lo La Universidad de Canadá Dentro de muy poco, cuando esto ocurra, las personas lo conocerán en todo el planeta. Y si tú estás escuchando esto hoy, tienes que hacerte la pregunta de si quieres ser un usuario que utilice el medio de transporte o quieres ser copropietario y obtener beneficios de lo que este negocio puede crear. Yo creo que las expectativas que tiene el proyecto son increíbles. Como bien os he dicho, la compañía de Skyway Invest Group es un fondo de inversión. Y dentro de este fondo de inversión, también tenemos una inversión en la compañía de Skyway. Y aquí podéis ver cuánto es el capital que se ha invertido tan solo en el mes de mayo, gracias a la entrada de CryptoYuli. La inversión previa de 20 millones de dólares. Y Skyway Invest Group ha invertido 13,3. En la etapa 13,3, al cambio, 5.454.000 dólares. Tan solo en el mes de mayo. Esto quiere decir que a este ritmo nosotros podemos cerrar la etapa número 15 del desarrollo de Skyway en los próximos meses, si seguimos en este camino. Esto quiere decir que Skyway, el medio de transporte de Skyway, dentro del portafolio de nuestro fondo de inversión de CryptoYuni, ya forma parte del 15 al 20% de todo el portafolio. El portafolio hoy tiene algunas empresas más de las que estáis viendo aquí. Pero yo voy a compartir estas empresas con vosotros cuando nuestro director las comparta con nosotros. Porque aunque lo sepamos desde MIMS, nosotros no queremos hacer público algo que no ha hecho público nuestro CEO. Podéis hacerle un pantallazo. Y cada empresa de estas, podéis verla en el mercado en el que está funcionando. Si os digo que tiene más de 29 millones, 29 millones en este momento, podéis calcular qué porcentaje hay en cada empresa invertida. Porque hay algunas muy importantes, como es Visa, Mastercard, Facebook, Sheffer Bank, como os dije antes, Verbank, CryptoMath, Technology and Banking Investment, es la número 4. Por si queréis ver online qué es lo que hace esta compañía, que es la extracción de oro en Zambia. ¿Cómo se distribuye el capital que se ingresa en CryptoYuni? En CryptoYuni se funciona de dos modos. Hay un pre-lanzamiento, la pre-STO, y hay un lanzamiento al mercado. Posteriormente habrá un merchandising. Para esto, hoy funciona de una manera. Y es utilizando el plan de referidos. Utilizando el plan de referidos, de esta forma, los socios que hemos trabajado en Skyway durante todos estos años y seguimos funcionando con Skyway, tenemos la oportunidad de crear otra nueva fuente de ingreso. Porque ya tenemos la fuente de ingreso de Skyway y ahora tenemos la fuente de ingreso de CryptoYuni. ¿Cómo? Participante activo y reproduciendo la información con otra persona o además cobrando los dividendos que ya estamos ganando mensualmente. ¿Por qué estamos ganando esto? Aquí os lo voy a explicar. El 40% de todo el dinero que se ingresa en CryptoYuni se reinvierte en hacer crecer el portafolio que estáis viendo aquí. El 37% se distribuye en el plan de referidos, en la persona que ha compartido contigo esta información y la que tú estás compartiendo con la persona que está escuchando lo que a ti te han contado. Un 5% es para el gasto de representación, un 8% para el gasto de negocio e impuestos y un 10% al pago de Loyalty Program. Ahora, ¿qué significa esto? El 10%, esta reserva, está pagada a todos los inversores por la creación de CryptoYuni porque todos los que invierten al principio y tienen más riesgo necesitan cobrar un porcentaje. Este es el 10% que se cobrará hasta el 21 de octubre del año 2021 y este 10% es un extra de los dividendos que va a pagar la compañía. Cuando la compañía salga al exchange y el exchange va a salir el 15 de octubre de este año, por eso es muy importante el evento de la India, que ahora diré la importancia que tiene el participar en el evento de la India y qué es lo que tienes que hacer para poder venir con todas las personas que a ti te gustaría que estuviesen contigo en este negocio. A partir del 15 de octubre, nosotros ya no tenemos un plan de referido. Nosotros ya no trabajaremos con CryptoYuni de esta forma. Con esto no quiero decir que el negocio se acabe el 15 de octubre de este año porque Andrés Arbato creará nueva forma de trabajo para nosotros. Es fácil. Si nosotros compramos otras empresas, ¿quién nos dice a ustedes que después no vamos a trabajar en el desarrollo de esta empresa que nosotros compremos? Porque somos un grupo. Ahora somos un grupo de más de 600.000 personas. 600.000 personas hacen mucho ruido en el mercado. Después de salida a bolsa, nosotros, para vender 20 billones de tokens que se venderán en la salida, ya no lo vamos a trabajar. Porque aquí necesitamos reinvertir y hacer crecer mucho más nuestro portafolio. Porque ya tenemos un capital distribuido muy grande a la creación. Solo por la venta de los tokens que tendemos de aquí a la fin de la octava etapa de CryptoYuni. Aquí se reinvertirá un 65% y un 15% se pagará a empresas profesionales que ya conocemos qué empresas son, que harán el video marketing, el audio marketing y se encargarán de hacer conocido en todo el mercado de criptos y de HTO y ICO, lo que es CryptoYuni y el programa de CryptoYuni. Y aquí se divide un 15%, un 10% a los gastos de gestión de empresas como expuesto. Y el 10% seguirá funcionando en el programa Loyalty hasta el 1 de octubre del 2021. Aquí es como se lanza la pre-HTO donde estamos ahora con 8 etapas de desarrollo que tarda 8 meses, una etapa por mes. Después estaremos en la ACO donde se venderán 20 billones de tokens. Y por último el merchandising que será con lo que la compañía funcione a la venta y a la compra de su CryptoYuni con 20 billones de reserva para el mercado global después de la salida al exchange. CryptoYuni sale con esta tabla, con estos precios. Existen 8 tipos de paquetes que van desde 100 dólares hasta 8.000 dólares. Todos los CryptoYuni tienen el valor de un unit y un unit tiene el valor de un dólar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si comprásemos el número 5 que son 1.000 dólares, en la etapa número 1, comprarías con 1.000 dólares 1.000 tokens del programa CryptoYuni. Pero por comprar en la etapa 1, cuando la empresa está en pleno desarrollo, cuando hay mucho más riesgo, como en cualquier negocio, tiene una bonificación distinta. Y en este caso la bonificación para las personas que invirtieron 1.000 dólares es de 399.000 tokens, lo que te hace tener un total de 400.000 tokens. Esto te diría que estás comprando cada token a un precio de 0.0025 dólares por token. Esta es la etapa en la que estamos. Y vamos a hacer un pequeño inciso en la diferencia que hay en tan solo 4 etapas, para que después veáis la diferencia y cómo será la última etapa. Ahora, con una inversión de 1.000 dólares, te siguen costando un unit por cada token, lo que tendrías 1.000 tokens. Pero la bonificación, por entrar en la etapa número 4, cuando se ha creado todavía más grande una cartera y hay mucho más capital que respalda la compañía, tendrías un beneficio, una bonificación, de 240.000 tokens. Tendrías un total de 250.000. Ya veis, de 400.000 a 250.000. Te saldría un precio de 0.0040 por token. ¿Y qué ocurrirá en la etapa 8? Este número puede cambiar. Puede cambiar en función de los participantes que hay dentro de CryptoUnit, de las necesidades que los inversores muestren, cómo se creó el paquete de 53 dólares que estáis viendo en la etapa número 4 en la que estamos. Porque anteriormente no existían de 53 dólares. Pero ahora sí, para darle la oportunidad a las personas que no tienen mucho dinero. quito esto porque alguien pinta y se ve en la pantalla. Esto quiere decir que esta etapa puede tener algunos cambios. La etapa número 8. Pero esta es la predicción. Para la persona que invierta en octubre, en la última etapa de CryptoUnit, 1.000 dólares, seguirá costándole 1 dólar por cada token. Y esto significa que tendrá 1.000 tokens. Pero tendrá una bonificación de 5.000 tokens. Quiere decir que con 1.000 dólares comprarás un total de 6.000 tokens. Yo creo que es muy importante poder ver el potencial que tiene el negocio de CryptoUnit y poder adquirirlo mientras antes mejor. Porque ya sabéis que la compañía ha tenido una aceptación increíble. Y que la última venta, en la etapa número 4, los paquetes a partir de 2.000 dólares tardaron minutos. Los de 8.000 y 5.000 tardaron segundos. Que por esto hoy habéis visto que hay otro tipo de paquete. Para aclarar las dudas de esta pregunta que me podéis hacer. ¿Por qué han vuelto a salir algunos paquetes? Estos paquetes han salido y fue comunicado solo a las personas que rellenaron el formulario. Porque queremos asegurarnos de que todos los afectados que ya tenían su capital antes en su monedero podían adquirir el paquete. ¿Por qué han salido más? Han salido más porque todos los hemos pedido. Durante todas las encuestas todo el mundo quería que saliera un paquete de mayor cantidad. Y no solo por esto. Si hacéis la cuenta de que han salido más de 200 paquetes de 8.000. Esto quiere decir que hoy la empresa si ya veis cuántos paquetes se han vendido ha podido obtener pues casi 6 millones de dólares. Esto significa un gran capital para la empresa que ya puede poner a funcionar en su portafolio para hacer todavía más llamativa la etapa número 5. Presupuesto porque es una liquidación que la empresa obtiene en esta semana que va a funcionar mucho mejor para el programa de CryptoUni. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir más etapas. De hecho Andrés Arbato dijo muy claro que para la siguiente etapa no habrá una nueva oferta. Saldrán los paquetes que salgan y si se acaban en segundos él se siente orgulloso porque hay más demanda que oferta. Mucha gente me hicieron la pregunta ¿Qué hago con el dinero que tengo ahí adentro? Ahora ya no lo puedo sacar. También dijo él no quiere el dinero de nadie que no quiera participar en CryptoUni. Si tú pones tu dinero y después no quieres invertirlo puedes declamarlo que se te va a devolver sin ningún problema. Estos son los pagos del programa de dividendo para los tokens de CryptoUni. En esta tabla podéis ver un sencillo ejemplo. Por ejemplo para las personas que compraron el paquete de mil dólares en la primera etapa en su salida. Aquí podríais ver si acercáis un poco yo lo necesito que el que haya hecho mil dólares al tercer mes quiere decir el mes que viene del 5 al 10 de cada mes empezando por el mes que viene. Esta persona cobrará 50 dólares al mes siguiente 56 al mes a ver si lo ponemos así mejor ¿vale? Al mes siguiente esta persona cobrará 83 dólares al mes siguiente 299 y al mes siguiente 462 esto en noviembre de este año ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona que haya hecho una inversión en abril de este año en noviembre si cuenta solo el cálculo por dividendo y no cuenta lo que ya está cobrando que está cobrando mensualmente desde el primer mes como todos los que participan ya lo sabéis ya recogería toda su inversión además tenemos que sumarle lo que ya estamos ganando que seguiremos ganando mensualmente yo creo que esto es muy llamativo porque cualquier persona que haya hecho su inversión en abril no necesitará ni un año para su recogida de todo su capital pero es que ahí no termina la cosa la cosa es que cuando salga el día 15 del exchange ¿cuánto puede salir Crypto Units? ¿en cuánto se puede valorizar nuestro fondo de inversión? ¿cuánto puede valer un token? ¿qué diferencia habrá de lo que tú lo compres ahora a lo que lo puedas vender después? hay muchas personas que preguntan si salimos el día 15 ¿yo puedo vender el día 15? todavía no lo sabemos pero bajo mi opinión y la de muchos líderes que lo hemos hablado yo creo que la empresa debe de sacar una ley que como mínimo no podamos vender hasta en 6 meses o se puede vender un porcentaje por cada accionista de la empresa por una cosa muy clara y si todas las personas empiezan a vender cuando salgamos al mercado esto puede llevar un problema puede haber un dumping se llama para que esto no ocurra yo creo que es mejor la estabilidad de la empresa durante 6 meses y ver cómo funciona en el mercado la venta con estas compañías de marketing porque esto recaudará suficiente dinero para la empresa para poder seguir creciendo en su portafolio y asegurarnos el capital a todos los inversores yo pienso de esta manera cuando haga preguntas y respuestas que ya estamos terminando me lo podéis decir solo este mes solo este mes al final de este mes esto que estáis viendo aquí ya no estará porque para entrar en CryptoUni tienes que invertir un mínimo de 710 dólares en Skyway el mes que viene serán 860 por esto si tú estás pensando en comprar un paquete de 1000 dólares o más yo te recomiendo que inviertas los 710 antes de que termine este mes porque si quieres invertir 1000 el mes que viene vas a tener que invertir 860 más 1000 si ahora inviertes 710 ya te permitirá comprar 1000 y esto será lo único que habrá el mes que viene porque hasta que acabe este mes hay esta promoción que con 10 dólares puedes entrar al programa CryptoUni porque como bien os dije antes hay muchos socios del negocio que quieren entrar al programa CryptoUni pero no tienen el dinero suficiente para poder pertenecer aquí hay una opción aquí hay una opción que por 10 dólares de inversión en CryptoUni en Skyway tú puedes comprar hasta un máximo de un paquete de 100 dólares en CryptoUni si quieres invertir en los 250 no puedes con una inversión de 10 dólares tienes que hacer una inversión mínima de 100 dólares en Skyway con una inversión mínima de 100 dólares en Skyway te permite comprar hasta un paquete de 500 perdón aquí pone 1000 pero el paquete de 1000 sí perdón el paquete de 1000 también se puede comprar con una inversión de 100 dólares en Skyway pero si quieres comprar un paquete mayor tienes que hacer una inversión de 710 y recuerden el mes que viene 860 sin promoción de 10 dólares ni de 100 dólares esta es la primera noticia que a muchos nos alegró y es que fue el primer pago por el programa Royalty el 10% dividir que os he estado explicando aquí unas fotos de cuando hemos estado en Mix yo creo que es importante bueno aquí hay líderes como Manuel Galina Sergio también está aquí Joan creo que nos lo pasamos muy bien Elena también desde Galicia yo creo que ha sido una muy buena conferencia tres días de training muy importante que nos han hecho ver la importancia de crear esta lista esta lista es para las próximas 14 semanas que si vives en España yo te recomiendo que le hagas un pantallazo para que puedas verla hay un par de lugares todavía por confirmar ¿de acuerdo? pero las que ya tienen fecha son las siguientes conferencias que vamos a dar ahí podéis ver Barcelona Murcia Marbella Sevilla Mallorca Canarias Málaga Ecofest es muy importante el día 17 estar en Minx en Bielorrusia Marina Gorta porque si de verdad eres un inversor del medio de transporte no puedes fallar y tienes que estar y probar tu medio de transporte en Ecofest Alicante Valencia Tarragona Ibiza Andorra Madrid aún faltan tres ciudades más por poner que os la diremos un poco más adelante mañana mañana ahora estamos en Estonia hemos llegado hoy aquí porque mañana tenemos una conferencia así que si tienes conocido en Estonia invítalo porque la registración empieza a las 11 y la conferencia terminará sobre las 4 de la tarde es muy importante porque mañana se darán algunas promociones para todos los usuarios que vengan aquí en Tallinn en la capital de Estonia aquí estará con nosotros Mila estará también Boris Galina y también estará Valentín creo que será muy importante que toda aquella persona que puede venir mañana a Estonia o que tenga amigos lo invite porque se van a decir alguna noticia muy importante recuerden que mañana tenemos el webinar con Andrés Jarvat será traducido al idioma español para que esta pregunta no transcurra más en los grupos y lo entendáis dentro del back office si habéis hecho la prueba alguna vez existen diferentes idiomas cuando nosotros pinchamos en las diferentes banderitas podemos ver que en algunas hay más noticias que en otras como suele ser en Rusia o en inglés que son las primeras que sacan las noticias hasta que nosotros las traducimos al castellano o a los diferentes idiomas que existen dentro de la plataforma esto que quiere decir si tú ves que hay una noticia que está en inglés pero no está en castellano es porque no estará en castellano aún si ya has visto una noticia que está en castellano como el webinar de Andrés Jarvat significa que va a estar traducido al idioma del castellano ecofes recuerden 17 de agosto de este año en menos de dos meses tienes que estar en ecofes y el evento más importante el evento de cinco años de SWEG en la India yo creo que es un buen motivo simplemente para visitar la India porque no sé si todos habéis visitado la India es una cultura muy diferente es un país que no es muy caro que no es caro para nada es un país donde podéis comer algo distinto a lo que estáis acostumbrados y conocer una nueva religión o cómo la viven las personas que están allí yo sin ninguna duda estaré en la India y todo el que quiera acompañarnos le daré todo mi apoyo para que se estere mucho mejor de cómo será todo el programa y las planificaciones sobre todo una cosa muy importante si el día 15 en la India salimos a un exchange imagínate que vas a gastar depende del lugar donde viva entre 500 dólares y 2000 dólares para venir a la India pero tienes medio millón de CryptoUni y sale CryptoUni a 50 céntimos por decirte algo con cuánto dinero vuelves de la India aunque ya te digo aunque sacamos una ley para 6 meses que yo creo con cuánto dinero te vienes de la India creo que es para pensarlo y estar en este evento aquí están los piques de los precios de la India los cuales tienes que mirar porque mientras antes lo compre menos te costará y no solo esto Andrés Herbatos ha sacado va a sacar una promoción mañana la va a decir seguramente donde las personas que compren los billetes de la India también van a estar comprando CryptoUni a la misma vez y no solo esto las personas que compren su billete de avión mientras antes mejor ¿por qué? porque si tú compras tu billete de avión para la India y lo pones en el backoffice también te van a pagar CryptoUni por comprar y apoyar a la empresa en el evento más importante que tiene después de esos 5 años de existencia aquí hay una tabla que debéis hacerle una foto para saber cómo tenéis que venir al evento de la India y por supuesto cómo tenéis que venir presentados con qué ropa y cómo establecer esto para compartirlo con otras personas aquí es donde termina mi presentación y ahora os voy a dejar liberalizados los micro para quien quiera ponerlo porque no lo vamos a hacer demasiado largo a ver si alguien tiene alguna preguntita puede quitar el micrófono y hacérmela pero vamos a dar como máximo 10 minutos vale ya podéis empezar tenéis los micrófonos disponibles tenéis los micrófonos disponibles no lo tenéis o es que os ha quedado todo claro José Manuel hola sí hola hola somos Nini nos conocimos allá ay qué tal bien bien gracias una pregunta sobre lo que estás diciendo para los tickets de la India para pasárselo a mi gente y te terminen de animar aún más cómo va a ser lo que está haciendo Andrey para ayudarnos con los tickets de la India en el back office te refieres a cuántas cripto y un y vamos a cobrar verdad sí si compramos nuestro nuestro ticket por decir ya en en este mes o en julio o sea y lo metemos ahí como qué vamos a tener ahí en nuestro back office de recompensa pues recuerda mira porque ella estuvo con nosotros en Miss ella estuvo en estos tres días de evento recuerda que Andrey Arbatos dijo esto verdad sí sí claro lo recuerdo perfectamente nada más que ahorita reflejando la memoria y dejándolo al público con la demás gente que esto es una realidad ajá ahí está perfecto mira mañana es el webinar con él todavía no nos han dado esta noticia de cuánto nos van a pagar yo estoy muy seguro bueno no se puede estar seguro de nada en esta vida ¿no? pero que mañana va a decir él esta noticia entonces hay que esperar a mañana ok entonces para conectarnos todos mañana ¿sabes? la hora de California ¿qué hora será con nosotros? mira yo no lo sé pero verás si le preguntáis a Google si decís ¿qué horario es en Moscú ahora? os dicen la hora de Moscú y podéis hacer el cálculo de vuestro país porque es complicado porque no sabemos cuántos socios hay en qué lugar es mejor y cada uno se pone qué horario es en Moscú y lo veis es muy fácil de verdad ok bueno perfecto Silvar entonces es un placer escucharte sí ok ok José Manuel nos vemos en la India primero Dios y en ECOFES claro ah bueno ahí vamos a trabajar un poquito pero India es seguro claro chao aquí os veo las caras si quito esto os veo las caras mejor ¿alguien más tiene ganas de hablar? vale pues si ha quedado todo claro muy buena presentación pues de nuevo Javier Guerrero gracias Javi bueno te he escrito ya me contestarás cuando te vaya bien lo entiendo ok perfecto muchas gracias excelente presentación gracias gracias usted no te escuchamos Galina ahora sí o no quería decir algo porque no te escuchamos ¿también? ahora sí ¿sí? ajá digo como siempre